Yeah, 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 Charkin el maravilloso, ¿sabes qué? Otra vez, otra vez, baby te veo con él, pero sabes que eres niña, oye baby Yo soy más que tu amante, el que siempre va a robarte Más loco por devorarte, soy el dueño de tus partes Yo soy más que tu amante, el que siempre va a robarte Más loco por devorarte, soy el dueño de tus partes Baby te veo con él, sabiendo que conmigo es que tú la pasas bien Besos más mojados que me hacen estremecer, forma de besar como tú dime quién Lo hacemos en cámara lenta, tu novio más nunca se da de cuenta Que yo te des peluco y conmigo tú te sueltas Que me apodero de tus besos y de tu cuerpo, oye baby Y yo voy a besarte parte por parte, sentir tu cuerpo Y apoderarme de tu figura y de tus besos, oye baby Y yo voy a besarte parte por parte, sentir tu cuerpo y apoderarme de tu figura y de tus besos, oye baby Yo soy más que tu amante, el que siempre va a robarte Más loco por devorarte, soy el dueño de tus partes Yo soy más que tu amante, el que siempre va a robarte Más loco por devorarte, soy el dueño de tus partes Me encanta como tú te envuelves en tu cama El cielo y las estrellas, ese mansito no se da de cuenta Que conmigo es que tú te sueltas, que soy el dueño de tus tormentas Y que tu beso me alimenta Otra vez, otra vez, baby te veo con él Pero sabes que eres mía, oye baby Yo soy el dueño de tu piel, el que te hace mujer Pero tu novio no sabe que le eres infiel Ya tú sabes quien lo hace Yarkin el maravilloso Música de calidad Pa' todo el mundo Desde Cali, Colombia Ya tú sabes Yarkin Un salude pa' la toalla gente De mi río Naya Ya tú sabes Yarkin el maravilloso Más que tu amante Oye baby Estamos activos Música de calidad